Mixeando en vivo DJ Danilo DJ Factory Me gusta Ay Siento 1.3 Extreme Mami Riela vi por ahí Tomando Queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo beso a ella? Tan bella Que ahora oí sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rico llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Cuando no pudo ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Y que le pude hacer Todo fue culpa Y que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver Lo que por dentro es Ya no quiere Querer Y que le pude hacer Nadie deja que muera Una porta bella Una porta bella Ni deja sin castillo Una doncella Quien bajo del firmamento Tanta linda estrella Le pago con sufrimiento y hoy no brilla a ella Nadie deja que muera una corta feña Ni deja sin castillo una conseña Y en bajo del firmamento tan lindo es feña Le pago con sufrimiento y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted, en la de Cuyo Horacio Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puede ser Todo fue culpa de usted, en la de Cuyo Horacio Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ni que le puede ser Si ahora lloras sola, sola, sola ya Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando Y aun aquí estoy yo por sus besos rogando No lo consigo. Hoy me notizan muy bien, no el ombligo y yo cano de ese pico. Que me tiene enganso. Fumando su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, cansa y en saco de un paso. Eso es puro atraso. Pero me enlazo por un choconazo de beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Tú no nos vas a caer con rechazo. Me cuento la boca que me quema el palo. Dij. Factor. Me cuento un poco de que me quedó. Me trajo con su senso al hechizo. Hoy tu chiquitita me movió el piso. Se hizo tuya y subió el piso. Hoy tu chiquitito jugó contigo. Y te robó el su senso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso. Se hizo tuya y subió el piso. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Hoy tu pruco que a pecar te llevan. Eh, eh, eh. Y te hipnotizan los ojitos de ella. Te hace volar a las estrellas. Hoy tu pruco que a pecar te llevan. Eh, eh, eh. Baile, dale, mueva, sube, sienta el poder de un rey en un latino. Baile, dale, mueva, sube, sienta el poder de un rey en un latino. DJ Factory. Pusta. Ay. Oh, 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 oh. Dale pa' mi dedo que asegura que esta noche es pa' tu cura Bailen, dale, muevan, suben, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, dale, muevan, suben, sientan el poder del reggaeton latino Y toda mi casa la paz o tanto el que su miedo posible sin una gran voz Hoy va tomar la Authority, al control, a los ojos miran a la novia Y el de die Jape sejuede presenta, eso está nos sacada Vamos a ver si se desl correcting el absurdo Corrigo los muetes, sin pensarlo, en dibia al alabere Corre la dieta, la mujer no bailen, dale, 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 dale tuneety DJ Danilo Mixeando en vivo DJ Danilo 101.3 Extrema Mix Dile que bailando me conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 Que beso mejor que él Cuéntale 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 Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieren ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene ayuda pa' tu traición Que tuviste mis motivos, que entre razón Que quizás te habrá el oído como ya es tú O que mi alma es el juego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no cuidas perdón Digo, será de ti el que perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Otra, otra noche Y ando sola, sola La pichita que botó la bola Uh, tanto de un poco que me explotó la chola Otra, 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 otra Bueno, escucho, señora DJ Factory El sabor de su saliva es patrilla prohibida No me amarras fuego de lo de ella tengo en vida Esa no es nada que jugar, no es tremenda atrevía Y parece de un motero severo por la avería Yo le insisto en el dueño, es tremenda bendiga Una presta que es de ella que corre en la vía Yo que a tu vez se sueño es pillarla un día Pasa en fresquería y hoy esta luz Y ando sola, sola También chico que botó la bola Uh, tanto de un poco que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera, hola Buenas noches, señora Y ando sola, sola También chico que botó la bola Uh, tanto de un poco que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera, hola Buenas noches, señora La llaman salvaje Pues cuando baila, se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Eh, eh, la llaman salvaje Pues cuando baila, se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Eh, eh, eh Y baila como diosa, como si no la viera Se suelta el duelo y se hace todo una fiera Hacerle un hermano que esta noche quisiera Que fuera yo la fresa, que su boca volviera Y balanzando suave, como hechizando a la luna A tu tazón, el truco que te lleva a las alturas Ella es la gata que te ataca en la noche oscura Su canción pura, mi calentura ¡Salvaje! Te llaman salvaje ¡Salvaje! 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 ¡Suscríbete! DJ Factory T Santa ¡Use! Este es un kawaiyoki como potra le exige No quiero un soplavote que le pague los miles Quieres un machote que la saque y le empile Y la música es por nari pa' que el party se atare Y la música es por nari pa' que el party se atare Y la música es por nari pa' que bailen las pibes Un bode en bode por nari de un escribe Mala vida solo una o de bebe fuda vive Que de prensa está cabrón y de muetona se consigue En aquel diente ves Como del alto En aquel diente ves Cuando caminas En aquel diente ves Se escribe el alto En aquel diente ves Sube en mi adesalina En aquel diente ves Cuando es pasando En aquel diente ves En aquel diente ves Dirá que da ni cambio el ritmo Sentirá un ritmo Monocid besa Tendrá que da ni cambio el ritmo Sentirá un ritmo ¡Me sienten! Com carte BAMBAMBAMBAM må pag ami Vamos a lo que te BAMBAM 가 Vamos a lo que te BAMBAM vamos a lo que te Vamos a lo de Motiva te Lo de Peínate Perfumate Dile a tu socia que va pa' la calle И bombe una palita curta y esta noche no hay quien prepare Relágate, tieniometri Date un po' Rgiesionate, liberate Dile a tu gato que va pa' la calle Y bombe una palitaой Y si esta noche no hay quien prepare Dale Pam, 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 pam Vamos alúgate Pam, pam, pam Vamos alúgate Pam, 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 pam Vamos alúgate Pam, pam Vamos alúgate De aquí la palita DJ Factor Aman Pus Uhhh ¡Ahhh! Soy el diablo Mira, en el centro de mis ojos Mixiendo en vivo DJ Branilo ¡Ahhh! 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 Dale, activa los animales y al que se respale botele dale, dale, dale don dale, hasta que se mueva la chale, activa los animales y al que se recuere la calzada. Vaquilla, vaquilla, el mundo es fina como un ronque fina, el mundo es asesina, se espere y se guilla, se viste y se vaquilla, tranquila chiquillo, se sienta en mi silla. Hoy tu vas a hacer mía, el mundo te desafía, seguro es mi vida, mira un sintético, si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el bote te rotilla no le voy a ni coquilla. Dale, dale don dale, activa los animales y al que se respale botele dale, dale, dale don dale, hasta que se mueva la chale, activa los animales y al que se respale botele dale, dale don dale, hasta que se mueva la chale, activa los animales y al que se respale botele dale. 101.3 2.3 2.3 3.3 3.3 3.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 7.5 ¡Aúllame, loba! ¡Aúllame, loba! ¡Que se asisten los cachorros! ¡Vátele! ¡Azó a tus lobos! ¡Azó a tus lobos! ¡Esta noche es de una llena! ¡Vámonos! ¡Aúllame, loba! ¡Aúllame, loba! ¡Que se asisten los cachorros! ¡Vátele! ¡Azó a tus lobos! ¡Azó a tus lobos! ¡Esta noche, revelate, acicalate! ¡Ellos no con los lobos míos, prepárate! ¡Yo me voy con la maná de cacería! ¡Aunque en la noche está fría y ella es policía! ¡Cuídate de los cachorros y su puntería! ¡Porque esta noche va a ser mía! ¡Y si te pido y te pongo las cocolías! ¡Loba! ¡Aúllame, loba! ¡Llego tu lobo! ¡Tú te muertas! ¡Lampea! ¡Que la matricula está suelta! ¡Tú llegaste con tu loba revuelta! ¡Dale, lobo! ¡Que estamos sueltas! ¡Dale, mi loba! ¡Quédate tranquila! ¡Que con tu cuerpo tú rompes la fila! ¡Me dices que te gasta el tequila! ¡Y que lobo salve de tu vagina! ¡Dale, mi lobo! ¡Quédate tranquila! ¡Que este rumbo no lo para ni sila! ¡Llego tu lobo pa' ponerte pila! ¡Dale, mi loba! ¡Que tú eres laquila! ¡Laquila y la goza al bebé! ¡Cuando te peguen pa' darte fuerte! ¡Llego tu lobo pa' que respete! ¡Saca a los largos, nos fuimos al Gareti! ¡Esta noche y luna llena! ¡Vamos! ¡Aúlla, mi loba! ¡Aúlla, mi loba! ¡Aúlla, mi loba! ¡Que se ciclale a los cachorros! ¡Vote la feo a tu lobo! ¡Aúlla, tu lobo! ¡Esta noche y luna llena! ¡Vamos! ¡Aúlla, mi loba! ¡Aúlla, mi loba! ¡Aúlla, mi loba! ¡Oye, la batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Batidora! 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 ¡B Oh, oh! Eso! La Bantidora! La Bantidora! La Bantidora! Un aplauso para el dedo! DJ Factory! Un! Me gusta, ahhh... Me gusta, ahhh... Gracias por ver el video.